Buenos días y bienvenidos una vez más a este canal. Y ahí vamos con un nuevo vlog. Hoy es lunes por la mañana. Semana de entrega de dibujos, de entrega de esculturas y quizás más entregas que no me acuerdo. Ya iba a llegar tarde a clase así que he decidido que me rentaba más empezar el vídeo de camino a la facultad porque he salido con Laura pegada al culo, ¿no? Vamos a diseño gráfico. He hecho nueve logotipos, ¿vale? Porque la profe no nos ha explicado cómo se hace un logotipo, típico de profes. Fui cheque rápido, llevo la sudadera de Steve Maisel, la chaqueta es de Bershka, el salón de Bershka y las Salomon. Bajando a hablar con el técnico de escultura porque pensaba que tenía que hablar con un técnico de montaje y resulta que no para mañana. El autobús pasa en cuatro minutos así que creo que voy a llegar justísima y pues nada, la profe le han encantado mis ideas de logotipos. Dice que ya lo tengo todo hecho en plan con apoyo, con una buena investigación y que todos mis diseños son muy buenos y yo lo sé. Pues nada, chill, pude coger el autobús así que bien, son las fucking tres de la tarde y tengo un hambre como cada puto día. Es que esta señora alarga la clase todo lo que le da la gana y obviamente yo estoy muy en contra de eso. Vale, son las diez y media, las once expongo y me dijo el técnico de las exposiciones si yo a las diez te puedo dejar un clavo, un taladro o lo que tú quieras. No está, no está. Así que me han dejado un martillo y ahora tengo que ir a comprar clavos. Tengo tres cuartos de una. Encima yo ya me había pedido una pared de la sala de exposiciones. Me había pedido una pared de las salas de exposiciones y el día que una niña me ha plantado ahí se excursiona. El martes no está yendo bien. Bueno, ya tengo los clavos y ya estoy por la universidad. Así que solo me queda pedirle a Dios que me sirvan esos clavos. La exposición fue un éxito y ya me voy a mi casa por fin a comer. Y he podido recoger una carpeta que tenía de los grabados que entregué el año pasado que la voy a usar ahora para llevar los dibujos a clase. Joder, qué solano, ¿no? Estoy yendo a la clase de dibujo para la entrega del primer proyecto de dibujo que tengo que hacer en la carrera. Y se me ha caído la carpeta y se me han doblado los dibujos. Pero bueno, que pues nada, vamos a ver si puedo pillar el autobús y tampoco sé si tendré que exponerlo porque yo no llevo nada para merendar ni el portátil para trabajar mientras espero, ni nada. así que espero darle la carpeta y largarme. que se me ha caído la carpeta. Una vez que el otro día me llega a la fuel que me ha caído en la cámara pero no me ha caído. como siempre todo a Dios. Hoy es martes y eso quiero decir que toca papá yo. Yo os dejo por aquí este día y nos vemos mañana. Hola, he vuelto. Es miércoles y ahora tengo cuatro horas de historia y eso es infumable y estoy muy cansada. O sea, ya llego tarde a clase. O sea, tranquila, ¿sabes? Y me voy a hacer un café. Odio el café. Pero voy a intentar mezclarlo con batido de vainilla. Es que si no me equivoco, tengo que... Sí. Y pues nada, a ver si esto está un poco más venido y a ver si aguanto la clase de entrada de historia porque no puedo. Estoy de verdad. Estoy muerta con las entregas y todo. Y mira, ahí tengo el cuadro. Hola, blog. Es miércoles de tarde. Es miércoles de tarde, no, ya lo he dicho, ¿no? Bueno, me tomé el café y estaba asqueroso, como era de esperar. Y pues me he comido dos chicles de fresa y tirando. Ahora pues estoy yendo a clase de historia, pero resulta de que se me había olvidado totalmente que estaba colaborando con una marca. Y me han dicho, ¿recogiste el paquete? Y yo, sí. Y estoy yendo a recoger el paquete. Literalmente no sé si debería grabar porque estoy muy enfadada. Y es que entendí mal el mensaje. No lo podía recoger a partir del 20, sino antes del 20. No está. Y me han dicho, llama a UPS y que lo traigan. Y pues puedo llevar 25 minutos llamando a UPS. Bueno, eso. Y que UPS, pues no me quiere coger teléfono. Me hacen ni caso. Ahora he llegado a la parada y pone que el autobús no pasa hasta adentro de... Y pone que el autobús no pasa hasta adentro de 27 minutos. O sea, que acaba de pasar. Y pues nada. Llego tarde a clase. Me toca ir andando sin paquete. Los puercos de UPS pues no me cogen el teléfono, no me dan señales. Y ahora le he dicho a la marca, no miras que cuando he ido a recogerlo se lo habían llevado los de UPS. Mentira, no he dicho que yo a recogerlo fuera del plazo. Después de 30 minutos andando he llegado a la universidad. Y antes de salir me limpié las gafas. Y hace un momento se me ha estrellado un bicho contra las gafas. Me falta esto para ponerme a llorar. ¿Me mato? ponerme. y 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 bueno llegando a casa a las 3 menos 20 por ahí me comería cualquier señora de las que me cruzo por la calle tengo un hambre me acaban de entregar el paquete aquí en casa porque al final ayer por teléfono se pudo solucionar y pues nada ahora tengo que grabar un unboxing que creo que voy a poner el móvil en vertical para poderlo subir a tiktok y a las historias y 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 que voy a poder grabar más cosas y sin prisas en plan es súper raro ahora vamos a irnos de compras y me gustaría grabar otro vídeo para youtube que no sea un blog y 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